¡Suscríbete al canal! también les voy a decir que tengo mis redes sociales el link que está en la descripción de mi Instagram por vídeo oficial, el link es Twitter y Facebook es Javier Quedez López vale, esta vez estoy por donde robé el coche de Sabertraver y bueno, esta vez a ver de lo que se trata casi tanto tiempo de que no juego que he olvidado algunas cosillas bueno, a ver, si se carga ya esto y comenzamos con la misión porque promete bastante vale, vale ya estoy aquí voy a ir a la app de Lexic si, la misión, vale vale, voy a coger un coche cualquiera vale, y por cierto, antes que nada voy a mirar la cosita que creo que puedo hacer vale, porque creo que tendré alguna misión nueva vale vale, esta pero tendré otra más, supongo no 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 vale, mi gente estaba olvidando activar las habilidades no 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 vale no vale no vale 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 se me estolvó se me va a generar una vez que hay que ser un suyo coche de Cyberdaver vale hay que poner siempre la distancia entre el coche este y lo demás va a ir a romperla vale no espero un medio termino Ahora creo que tiene que empezar a comer ahora, está bien, o es que lo puedo perdonar Bueno, está bien controlado, está perfecto Bueno, la gente, pues, como digo, no lo sé por el Tiger, que espero que no lo dé a derrotar al coche Porque sería la actitud de esa misión de hacer la dieta Y bueno, es que si no, también puedo dispararme en los comentarios que viene detrás de las personas viven Es aquí, no creo Me cuesta creer que sea ahora aquí Vale, no sé si se me movió el soft o lo que, pero vamos a probarlo Vale, es que aún no está terminado, pero es que el problema es que no lo está Será que tengo que perder la actitud? Me lloro a todos los momentos, ¿no? Vale Me lloro a todos los momentos Vale Dice, encuentra los datos clave en embarcadero center Vale, bien No tengo la moto, pero voy a tener un coche No, no, osea, no tengo un coche, pero tengo una moto Vale, vale, continuamos Vale, no será Atención, está armado Vale, asómate Vale, asómate Vale, asómate Vale, asómate Me escondemos aquí para coger Vaya por dios Por si acaso Puede ser Me va bien Sal con las manos en alto Despejado Sigo Vale Envíen una ambulancia Vamos Vaya por favor Vale 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 Yo creo que... Será en march cadre, ¿no? No puedes escapar Maldita sea, me lo pedo y voy a llegar a todo momento Hay dos guardias Esto no tengo que dejar de guiar a mi gente Vale Vale, pero antes me voy a ir por aquí Eh, Marcus, busca a Groencher en el carácter cuando estés Vale Vale, me falta aquí El otro día hubo un terremoto con la película de Godzilla Y había, y así la juega allí al, eh, destrozó el puente de San Francisco No sé Y dice, mira, ese es el puente de Javi El Javi, mira el puente de San Francisco El Javi Ese es mi padre Aún no puedo Vale, pero no es nada Es el daño Se va bien, es alto ahora tengo un punto lila me parece mantillo ahora tengo un puntillo lila este de aquí esto es una misión secundaria y ahora vamos a hacer de seco ahora que creo que ya podemos ir a la fiesta donde las claves no sé si se van a perder yo iba a ir en moto pero tengo que encontrar estas, si lo encontré, lo encontré yo se lo dejé impoluto ahora el coche está, aquel va a desaparecer no se que se haga por esa puerta de ahí, no es el bueno ahora si tiene el turbo a ver quién me caigo los hackers adoran los retos aquí procede, procede como cogen y empiezo a redecordar el coche a cambiar el software el coche y voy a terminar encriptaciones encriptaciones encriptado y todo encriptadas 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 la encriptadas No grabar Oh Ya te digo Todo está preparado Preparado Listo Ya Let's give the water Pretty good Not all I've got Atmosfera No soy el coche inteligente de mama No, 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 no No, 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 no No, no No, no 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 A todas las unidades seguimos un vehículo Concuerda con la descripción del coche de CyberDriver No le puedo concordar con lo que dice esto era mi gente, pero saben que no la van a liar y me la podéis ver cómo está. Vale, ahí me va a salir, me deja hasta un callo copyright. Me deja batalendrigo cualquier cosa. Estamos en camino. Pero George, ese coche no tiene conductor. No, George, tienes que revisarte la vista. ¡Por todos los demonios! ¡Un coche sin conductor! ¡No, George! Me he visto el programa. Me voy por la policía encima. Ahí está. Están sacando las acciones como lo que llaman a ser. Como una prostituta, por decirse. ¡¿Puedes hacerlo?! Recuerda dar potencial a todos. ¡Sale de la calzada! ¡Detenedlo! ¡Usad fuerza letal si hace falta! No lo uso ahí, el arma. ¡Pójalo, pójalo, pójalo! ¡¿Qué coño?! ¡Marcos! ¡Somos noticia! ¡¿Ya?! ¡La fama no me cambiará! En directo desde la zona, nos informan de que el coche de Cybertriver está realizando acrobacias. por la ciudad. Este coche único está atrayendo una multitud. Podría ser una maniobra publicitaria para el estreno del thriller de acción Cybertriver. Sí, sí, sí. Bueno, ahora voy. Sí, vale. Hemos tenido la ocasión de ver el coche de Cybertriver en su carrera por la ciudad. Y parece que no lleva conductor. ¡Me ha alcanzado! ¡Me ha alcanzado! La policía sigue detrás del coche de Cybertriver. Espera, ¿qué es eso? Amigos, vemos un logotipo en el coche. Dice... ¿DEDSEC? ¡Pero qué fuerte! ¡Hola! ¡Nos vamos a desplazar para tenerlo, amigo! ¡Nos vamos a desplazar para tenerlo, amigo! ¡Hola! Estoy dejando la gente de atrás... Y estoy dejando cualito de 10. Y me han arruinado un poco confiando. Haciendo tratos con el estudio. Da igual, ¿sabes por qué? No, si, Tara. ¿Por qué? Porque vamos a darles en los gigahercios. ¡Ja, ja, ja! Ahora sí la he alcanzado ya. ¡Buah! ¡Atención! ¡Vamos otra vez! ¡Resel! ¡Cambio! Me había dado a mí. Pero no me paro. Pero en el coche. Más para mí. Vale, fracasé. Fracasé la misión. Fracasé la misión. Me haces antes. Ya me están indicando el rellito de fuerza para atrás. Pero me di cuenta tarde. Ah, o más bien... ¿Qué hago aquí? Ya decía yo. Todo está preparado. Preparado. Listo. Ya. Vale. Vale, no tengo que hacer el rellito. Atmosfera. Atrás, cibis. No soy el coche inteligente de mamá. Eso se queda en la atmósfera. A todas las unidades, seguimos un vehículo. Concuerda con la descripción del coche de Cyberdriver. Repito, concuerda con... Vamos a liarla con la pasma. Ay, madre. Es que son unos días antes. Es el coche de Sánchez. Sí, es el cibercoche. Nos dirigimos al objetivo. Pero, George, ¿ese coche no tiene conductor? Ah, George. Tienes que revisarte la vista. Por todos los demonios. Un coche sin conductor. Mira, me he hecho eso. Me he hecho tres, dos, tres, tres, dos, cuatro. Vale. Mira, mira, mira la pasma. Como lo había llamado ahí. ¡Valante! ¿Tú crees? Puedes hacerlo. No me he hecho. Recuerda dar potencia a todo. Hay que pararlo enseguida. ¡Uh! ¿Qué coño? Marcos. Somos noticia. ¿Ya? La mamá no te cambiara. O sea, ya. En directo desde la zona. Nos informan de que el coche de Cyberdriver está realizando acrobacias por la ciudad. Este coche único está atrayendo una multitud. Podría ser una maniobra publicitaria para el estreno del thriller de acción Cyberdriver. Podría ser una maniobra publicitaria para el estreno del thriller de acción Cyberdriver. Hemos tenido la ocasión de ver el coche de Cyberdriver en su carrera por la ciudad. Y parece que no lleva conductor. La policía sigue detrás del coche de Cyberdriver. Espera, ¿qué es eso? Amigos, vemos un logotipo en el coche. Dice... ¿Deadsec? Bueno, ya vieron el logotipo. ¡Pero qué fuerte! Por ejemplo, nos tiramos en el tapón. ¡Un題x, ¿qué es? ¿Qué es eso? Galilei, no debía arriesgar su nombre haciendo tratos con el estudio. ¡Da igual! ¿Sabes por qué? No, sí, cara. ¿Por qué? Porque vamos a darles en los gigahercios. yo pero aquí está y y y y y y y y y Aquí pero no lo mantuvieron creo Ya, pero ya viste por su Vale, esta parte ya está ella, mi gente ¿No lo crees? No, o sea, sí, mira las cifras, pero no sé si ¿Qué vamos a hacer? En serio, digo Apuntar más alto Joder, eso estaba pensando Maravillante, no olvidéis suscribiros ¿Estás mirando? Ya sé Es como tristube.com El canal de la gente triste, ¿o que sí? Sí, ellos Míralos Si ni siquiera Tienen su propia marca Los sigo desde que accedieron a nuestros servidores Por Dios, no me grites al puto oído Usa tu voz interior En fin Solo falta el protocolo de clase Trabajamos con Jomen Aizolo Por si llegamos a los daños colaterales de la relación Perdón Serán discretos Pues no Es... Misión cumplida Vale, a ver si tengo algo más que mejorar Aunque activo a mi gente Y nada más que cero Que esta misión está terminada Esto Y que tengo nada más que un poco dinero Tengo 10.496 dólares Vale, aquí Vale, aquí Aquí Vale, para que llegue a poner helicóptero Que nunca lo tuve Porque sé que me voy a volver loco Vale, y ahora este Vale, ya tengo las distracciones Bien No me preocupo Porque sé que voy a ir activándolo poco a poco Dios más Voy a hacer la prueba si tengo... O no tengo el turbo Marcus, esos parásitos de New Dawn se han cargado el video de captación Es increíble Yo me lo creo ¿Los mejores numeritos de Jimmy Siska? Uy... Tiene que no ¿Y qué haremos al respecto? Acércate al espacio del hacker cuando puedas Y buscaremos la mejor forma de devolvérselo Muy bien Bueno, mi gente No voy a hacer prueba ninguna Voy a coger y... Aquí les pido aquí Os dejo un video al final Muchas gracias por... ¡No! No! ¡No! 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 Gracias por ver el video.